Y seguimos en este país porque hay buenas noticias para Panamá. El rey del trap, Bad Bunny, tocará su elo canalero para cantar sus famosos temas en concierto. Así como lo escucharon, el reconocido y famoso cantante puertorriqueño de trap, Bad Bunny, ofrecerá un increíble concierto en Panamá el próximo viernes 14 de junio en el Centro de Convenciones Amador. El anuncio oficial fue realizado por la empresa organizadora del evento, quien también informó que la preventa de los boletos estará disponible a partir de esta semana y los precios van desde los 30 hasta los 150 dólares aproximadamente. Bad Bunny es un artista puertorriqueño de música trap que saltó a la fama en el 2017 al colaborar con la cantante Becky G en su tema Mayores. Bad Bunny es un artista puertorriqueño de música trap que saltó a la fama en el 2017